Oseas, capítulo 11. Nuestro tema de hoy, la ofrenda de tu amor. Oseas, capítulo 11. Leo, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, Israel, tomándolo por los brazos. Mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos comida. No volverá a tierra de Egipto. Esta vez, los asirios. El asirio mismo será su rey. Porque no se quisieron convertir. La espada caerá sobre sus ciudades. Y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o dejarte igual a Ceboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira. Ni volveré a destruir a Efraín. Porque Dios soy, no hombre. Soy el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. De todos los profetas. Oseas, es un profeta que empieza con Oseas, la lista de profetas menores. Es un profeta que ha sido elegido por Dios para dar el último grito de advertencia, el último llamado, en el último día, antes de que los asirios lleven cautivo a los israelitas. Él ejecutó su ministerio en el Reino del Norte. Lamentablemente, el Reino del Norte, Israel, ha sido un reino, es un reino, fue un reino. Desde leal, le dieron la espalda a Jehová, desde los sacerdotes hasta los menores. En una época de gran abundancia, la gente empieza a amar la obra del humano y a olvidarse del Creador. Prosperidad, mucha riqueza. Vanidad, mucha vanidad. Entertainment, entretenimiento, mucho entretenimiento. Sexo, mucho, mucho sexo. Se levantaron ídolos que requerían prostitución sexual. Un tiempo parecido al nuestro, un tiempo de fatal apostasía, un tiempo donde el dominio propio no existe, un tiempo donde el hombre y la mujer han vendido su alma prácticamente al diablo, un tiempo en el que la soledad, la soledad de los pocos justos se podía ver entre ellos Oseas. Oseas. Algunos historiadores dicen que Oseas posiblemente era panadero. Otros comentan que Oseas posiblemente era uno de los oradores más importantes de los poquitos que habían en Israel. El resto estaba perdido. Desde el templo, desde los sacerdotes, estaban perdidos. Había doble vida. Había incoherencia en su conducta. Y Dios estaba dolido. Dios estaba dolido. El clamor de Dios. Con cuerdas humanas te atraje. Con cuerdas de amor. Pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí. Afanados y turbados estaban los israelitas. Perdidos. Solamente basta ver cómo adoraban a Astoret. Cómo adoraban a Baal. Basta ver cómo se prostituían. El sexo estaba metido en la mente de todos ellos. Y esa era la lucha terrible. Fornicación, adulterio. Los ojos perdidos. Las mentes completamente cerradas. Y era un caos. Y el gran buscador de almas. El gran llamador nuestro Dios. Hace algo que nunca yo lo había visto. En cierto modo ir en contra de sus mandatos. En cierto modo ir en contra de la voluntad de vivir vidas santas. Y entonces Jehová llama como mensajero, como profeta a Oseas. Oseas capítulo 1. Miren lo que dice esto. Hay algo aquí que el Señor va a hacer que realmente me llama la atención. Verso 1 dice. Palabra que Jehová dirigió a Oseas, hijo de Beeri. En días de Usías, Jotán, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Y en días de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel. Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. Noten lo que hace Jehová. En su desesperación de buscar el regreso de su pueblo hacia él. De sacarlos de las adicciones. Y de devolverlos al camino correcto. Jehová hace esto que me llama la atención. Y le dice, ve, toma una mujer prostituta y ten hijos de prostitución con ella. Porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Yo nunca había visto esto. Que Jehová tenga que recurrir. Y a pedir esto, no lo entiendo. Que tanto nos ama. Tanto nos quiere. Por eso se escribió en el capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y mientras más los llamaba, más se alejaban de mí. ¿Por qué Jehová está haciendo esto, hermano? ¿Por qué Jehová le va a pedir a un muchacho, a un hombre, a un orador, a una persona importante de los pocos justos que quedan. Que haga algo en un terreno donde él no conoce. Ve y busca una mujer prostituta. Una mujer adulta, la fornicaria. Ah, busca, ¿dónde están? ¿En qué zona se encuentran? Yo me pongo en el lugar de Oseas y le digo, Señor, momentito, momentito, Jehová. Yo sé que las cosas están mal. Yo sé que aquí están los dirigentes viviendo doble vida. Yo sé que aquí la cosa está mal. Pero no me pidas algo. Yo no puedo hacer eso. Yo, si hubiese sido Oseas, Señor, no, no, no. Yo no tengo experiencia. ¿Qué experiencia puede tener un muchacho que se ha criado en la fe? Un muchacho que ha recibido valores. Y ahora Jehová le dice, ve y busca. ¿Dónde se encuentran esas mujeres? En la zona roja. En la zona peligrosa. Donde corre la droga. Donde todo es a media luz. Los boliches, las cantinas, los prostíbulos. ¿Qué Hijo de Dios tiene experiencia en ese ambiente? El Hijo de Dios no tiene muñeca para funcionar en ese ambiente. No son nuestros ambientes. Y de eso el mundo está lleno. Lleno, lleno. Físicamente cuando lo vemos alrededor. Y también lleno a la distancia de un clic. ¿Para qué? Para que la vanagloria. Para que los deseos de los ojos. Los deseos de la carne. Sigan destruyendo la imagen de Dios. Que Él puso en nuestro corazón. ¿Cómo le va a pedir esto Dios a Oseas? ¿Cómo? Yo imagino Oseas diciéndole a Jehová. Jehová. Por favor no me pidas eso. Yo no sé ni siquiera cómo moverme en ese ambiente. Pero Jehová ordenó. Ordenó. Yo lo imagino Oseas pensativo. Diciendo. ¿Qué voy a hacer? Saliendo de su pequeño círculo. Para ir a cumplir la orden de Jehová. Es como decir. Saliendo de la UPU. Que es una pequeña isla. En medio de un lugar. Donde hay mucha corrupción. Es como tratar de salir de aquí. Para ir a buscar los lugares donde están las prostitutas. Las pobres mujeres que también necesitan salvador. No tiene muñeca para eso. Oseas es un hijo de Dios. Dios sabe quién eso seas. ¿Y ahora cómo hago? Tengo que ir a buscar a una muchacha que se prostituye. ¿Tú obligarías a alguien que haga eso? ¿Tú le aconsejarías a tu hijo, hijito? Mira, ve. Algún boliche, algún prostíbulo. Consíguete para tu esposa. ¿Tú harías eso? ¿Por qué Jehová está haciendo esto? ¿Por qué Jehová? Porque Jehová te va a ilustrar con esto. La ofrenda de su amor. Jehová te va a demostrar con esto que Él te ama. Y que Él necesita que tú entiendas que Él es capaz de hacer todo, todo para salvarte. Y Oseas tuvo que hacerlo. Pobre inocentón. Pobre panaderito. Pobre predicador. Temblando, fue caminando por las calles. Tuvo que buscar los lugares donde están las prostitutas. En ese tiempo la prostitución era también ceremonial. Baal exigía prostitutas, según ellos. Astoré exigía prostitutas. Prostitución. Y entonces va a buscar. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a entrar? Y va de la zona santa, o seas, a la zona roja. Y va. Es tímido. No sabe qué hacer. Y de repente entra a un bar de estos lugares, de estos boliches, de estas cantinas, de estas barras. Entra temblando. El santo seas. El que no bebe licor. El que come saludable. Entra sin tener seguramente mano para manejarse. El sonido, el ruido, la música, los colores, los brillos. Imagino yo, la gente bebiendo, tomando, mujeres besándose, hombres besándose. Lugar de corrupción. Voy a buscar una mujer. Y se sienta en la barra seguramente. Y el mozo viene y dice, ¿qué vas a tomar? ¿Un pico sour? ¿Quieres cerveza? ¿Qué quieres? ¿Coñac? ¿Rom? No, 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 señor. Si tiene un vasito de agua, es suficiente con eso, sí. Es inocente. Él no tiene la muñeca del mundo. Y ella ya lo estaba mirando. Ella ya lo detectó. Ella está sola. Es bella. Tiene un cuerpo precioso. Es muy atractiva. Y además, tiene una vestimenta que cualquier hombre si la ve, se le dan vueltas los ojos. Lo estuvo chequeando. Notó su nerviosismo. Notó su timidez. Vio al mozo traer un vaso de agua. Ella conoce a todos. Ella sabe quién viene. Y ella les brinda su éxito. Ella se llama Gomer. Gomer. Y entonces se acerca, como bailando, a donde está él. Y le dice, ¿eres nuevo por aquí? Oh, sí, 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 señorita. Él no sabe cómo moverse allí. ¿Cómo te llamas? Oh, me llamo Jehová Salva. ¿What? Jehová Salva. Oye. Oseas. Oseas significa Jehová Salva. Oye, muchacho. A los dominicanos. ¿Qué tú haces aquí? Si yo le tuviese que explicar, señorita, lo que hago aquí, no me lo creería. Pero papito, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Quién está acá? Mamá. Ven. Acompáñame a la mesa. ¿En serio? ¿Usted no me va a hacer daño? No, mamá. Sería incapaz. Ven, ven. Sentate, che, conmigo aquí. Contame. Cuéntame. ¿Quién eres tú? Bueno. Mi nombre es Oseas, como le habían dicho anteriormente, significa Jehová Salva. Soy un siervo de Jehová. ¿Y qué hace un siervo de Jehová aquí? Baja la cabeza. Yo también me he preguntado eso, señorita. Pero Jehová me dijo que venga y que busque a alguien para hacerla mi esposa. ¿En qué trabajas, papito? Soy panadero. Tengo una cadena de panaderías Oseas. Y la prostituta empieza a pensar, ¿eres un empresario? Y bueno, se podría decir que sí. ¿Y tienes casa propia? Sí, y es grande. Y dime, ¿no tienes esposa? No. ¿Y te han dicho que debes buscar en esta zona? ¿Y qué te parezco yo? Usted es muy linda, señorita. Mira. Yo estaría dispuesta. Pero eso sí. Conversemos. Conozcámonos. ¿Qué tal si vienes mañana de nuevo? Y Oseas volvió. La gente en la UPU decía. ¿A dónde va este tipo? Sale. Habla. Un día. Dos días. Se ríen juntos. Ella. Sueña. Con ser señora. La esposa de un empresario. Él. Está empezando a enamorarse de ella. La mira a los ojos. Ve su naricita respingada. Juele sus perfumes contagiosos. Y de reojo. Ve su cuerpo. Y dice. Qué mujer tan bella. Yo creo que es ella. Y llegó el día. Señorita Gomer. Yo quisiera hablar con usted. Algo muy serio. ¿Le gustaría a usted. Casarse conmigo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 si le gustaría casarse conmigo? ¡Ay! Ya mismo. Ya mismo me caso. Y la gran panadería de Oseas. Preparó el bizcochote. Hicieron la fiesta. La familia estaba molesta. ¿Cómo Oseas va a hacer esto? Va a presentarla a la familia. Viene ella con sus tacotes altos. Con su vestimenta de prostituta. Eligió la mejor. Los comentarios en la aldea. ¿Qué le pasó? Se volvió loco. ¿Cómo es posible que Oseas haga una cosa así? Él se enamoró. Se enamoró. Pensaba en Gomer. Todos los días. En todos los días. Soñaba con Gomer. Quería vivir con Gomer. La respetó. Gomer hizo el esfuerzo por respetarlo a él. Y llegó el día de la boda. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Y se casan. Ella entra a su casa por primera vez. Era bella. Ella y la casa eran bellos. Oseas sacó pecho. Levantó la cara. Él tiene esposa. La va a hacer feliz. Oseas la ama. Con todo el alma. Con todo el corazón. Oseas se enamoró de ella. La trató como a vaso frágil. La vistió. Le dio todo lo que ella necesitaba. Por un tiempo Gomer fue feliz. Por un tiempo lo hizo feliz. El primer hijo. Jezreel. Jezreel. Su nombre Jezreel. No le gustó a ella el primer hijo. No. Porque deformó su cuerpo. Se miraba al espejo en el primer embarazo. Y empezaba a pensar. Ay. ¿Por qué tengo que estar así? Parezco un globo. Y no le gustó. Pero Oseas era tan bueno. Que ella aceptó. El hijo. Jezreel. Y después al cabo de un tiempo. Nace una bebé. Loruama. Loruama. Se parecía tanto a su mamá. Y allí por un tiempo. Oseas en la panadería. Trabajando. Volvía a casa. Gomer. Ya no decía Gomer. Le decía Gomi. Gomi. Ya llegué. Se saca la chaqueta. Cuelga el gorro. Y entonces. Y ella le tenía la comida. Eran felices. Pero Gomer. Cada embarazo. Miraba su cuerpo. Y decía. No. Yo no quiero estar así. Por un tiempo se esforzó. Cantaba los himnos. Disfrutaba. Pero después al cabo de un otro. Se sintió aburrido. No me gusta. Yo no. Este no es mi mundo. Yo pertenezco a otro mundo. Pero Oseas la amaba. La quería. Le traía sus bizcochitos. Desde la panadería. Pancito fresco. Él estaba feliz. Él estaba enamorado. De Gomer. Pero Gomer. Gomer. No amaba Oseas. Nunca te cases con una persona que no te ama. Te va a destruir la vida. Ella no lo amaba. Ella está allí. Por interés. Ella está allí. Porque solamente en un momento. Pensó por fin. Seré la señora. Pero su naturaleza caída. Sus prácticas sexuales. La vanidad de su vida. El narcisismo de Gomer. No le permitieron jamás abrir su corazón. Para aquel hombre que le había dado dignidad y honor. Que la sacó de las tinieblas. A esta luz. No valoró. No lo amó. Eso es lo que pasa. Tú le puedes poner a la apostasía cualquier nombre. Yo le pongo uno solo. No amas. No amas. A Dios. Y Gomer. Gomer. Se miraba al espejo. Ya no limpiaba la casa. Todo estaba en desorden. Los niños descuidados. Y entonces Oseas llegaba. Y Oseas trataba de hacerle pensar. ¿Qué te pasa? Entró en depresión Gomer. Este no es mi mundo. Estoy harta. Harta de tus atenciones. Harta de tu bondad. No puedo. No puedo. Estoy harta. Estoy cansada. No me hables. Se fue a dormir a otro cuarto. No me hables. No lo amaba. Se fue a dormir a otro lugar. Y Oseas sufría. Estaba solo. Noches tras noches. Comer. ¿Qué te pasa? No me hables. No me hables. Su mundo la está llamando. Sus dioses la están llamando. Y un día. Agarra el papel y escribe. Y dice. Me voy. Me largo. Este no es mi mundo. Me voy. Y no me busques. Pegó el papel en el refrigerador. Oseas llega la tarde seguramente y dice. Entra. Gomi. Gomi mi amor. ¿Dónde estás? Hay olor feo en la casa. La niña se había hecho. Y entra al cuarto. Y el más chiquitito. Está en su cunita. ¿Y dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Qué raro. Va a la cocina. Y ve el refrigerador. El papel. Lo toma. Y el papel decía. No soporto más. Este no es mi mundo. Yo pertenezco a otro mundo. Me voy. Gracias o seas por todo lo que has hecho. Gracias. Mereces otra mujer. No yo. No me busques. Que no me vas a encontrar. Adiós. Él la amaba. Él la quería. Gomi. No me hagas esto. Gomi. Llamó a su hermano. Para que. Su cuñada cuide a los niños. Se puso la chaqueta. Y salió a buscar. Salió a buscar. Todo el día buscó. Se podía escuchar la voz del panadero. La voz del orador gritando. ¡Gomer! ¡Gomer! ¡Amor! ¡Amor mío! ¿Dónde estás? ¡Gomer! No me hagas esto. No me hagas esto. Amor mío. Te amo. Te amo. Buscó. 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 Llamó. No la encontró. Noches enteras. De llanto. Noches enteras. Puso, sacó en el periódico. Mandó por Facebook la foto. Puso un video en YouTube y dijo. Mi nombre es Oseas. Jesús Salva. Estoy buscando una dama que se llama Gomer. Si alguien la ha visto, por favor. Comunice conmigo. Al hashtag. Apareció. No apareció. Los niños fueron creciendo. Un año. Dos años. Tres años. Cuatro años. Cada noche. Se acercaba a la ventana. Abría la puerta. Él no perdió nunca la esperanza. Tal vez hoy será. Tal vez hoy será. El día en que regrese. Tal vez hoy será. Que pueda yo acariciar su rostro. Buscó. Buscó, buscó, buscó. Oseas se fue envejeciendo. Los niños fueron creciendo un poco más. Y una tarde. Gris. Fresca. Alguien tocó la puerta. Ya voy. Y Oseas va. Y abre la puerta. Era ella. Gomi. Ella está llorando. Ay Oseas. Ay Oseas. Por favor. No seas. Perdóname. 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 Todo ese teatro. Ay no puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Por favor. No puedo más. Estoy solo. Estoy. No tengo dónde ir. Perdóname. No tengo dónde ir. Así te deja el mundo. Así nos deja el mundo. Destrozados. Sin esperanza. Sin casa. Y cuando hemos tratado injustamente a los que nos amaron y nos vamos. ¿Sabes qué? Siempre el que te amó. Nunca te dejará de amar. Nunca te dejará de amar. Vuelve a los brazos del que te amó. Oseas. Te estaba esperando. Cuando la abraza. Siente la panzota. ¿Qué te pasó? Estoy embarazada. Pero ¿cómo? ¿Cómo hiciste esto mujer? O sea. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No tengo dónde ir. Por favor. Yo puedo ser tu sirvienta si quieres. Por favor. Por favor. Pasa. Pasa. Los niños grandes escucharon. 10 y 7 años. ¿Qué pasa papá? Mamá volvió. Mamá. 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 Oseas perdonó. Oseas perdonó. Oseas. Le dio la segunda oportunidad. Hicieron un trato. Comer. Yo te amo. Yo nunca te he dejado de amar. Esta es tu casa amor. Nosotros somos tu familia. Por favor. No necesitas pedirme perdón. Te perdono. Pero por favor. No lo vuelvas a hacer nunca más. Te lo prometo. Te lo prometo. Oseas. Te lo prometo de corazón. Te lo prometo. Por favor. Por favor. Vas a seguir siendo mi esposa. ¿Ok? Le secó las lágrimas. Ya, ya, ya. Tranquilo. Tranquila. Ve. Ojitos, ojitos, ojitos. Ojitos. La amo. Y Oseas y Gomer vieron nacer a lo a mí. Signifícalo a mí. Este no es pueblo mío. Pero lo amó. Amó a lo a mí. Aunque no era su pueblo. Y por un tiempo, Gomer disfrutó del culto. Disfrutó de las alabanzas. Parecía que el himno, la ofrenda de tu amor, ah, era sublime. También agradecía tanto a su compositor. Y por un tiempo se reunió. Y Oseas feliz. Y Oseas iba envejeciendo y Gomer. No quería envejecer. Ya no me traiga más pan que estoy engordando. Me estoy cambiando mi figura, ¿viste? Por tanto embarazo. Yo necesito volver a ser la joven que fui. Y se cremaba y se cremaba llena de cremas. Horas en el televisor viendo tonterías. Horas con los amigos chateando. Horas en el Instagram y en el Facebook. Horas y horas. Ya no limpiaba. Los chicos crecían como podían. Pero Oseas se la amaba igual. Otra vez vuelve. Otra vez vuelve. El maldito demonio a mover el piso. Y un día. No puede más. Vino el lechero. Vino el diariero. Vinieron y veía a los hombres. Y se les escapaba el cuerpo. Se soltaba el pelo cuando los veía. Y se peinaba delante de ellos. Para llamar la atención. No. No, no, no. No se decía ella. No, no. Yo no voy a envejecer. Yo no me voy a morir sin haber disfrutado. Como debo disfrutar. Siempre pensando en la zona roja. Siempre en la zona roja. Los niños ya fueron creciendo. Oseas en el trabajo. Y aquella tarde. Ella tomó la decisión. Me iré. Pero esta vez me voy para siempre. Y escribió la última carta. Oseas. Quiero que sepas que estoy sumamente agradecida por todo lo que me has dado. Pero esta vez tomé mi decisión final. Me voy. Tú mereces otro tipo de mujer. Yo no soy la mujer que tú necesitas. Búscate otra. Te doy permiso. Pero no me busques. Que no me vas a encontrar. Gracias por todo lo que me has dado. Dejó lo más limpia que pudo la casa. Lavó la ropa. La planchó. Colocó las camisas como le gustaban. Oseas. Perfumó el cuarto. Limpió el baño. Armó su maleta. Con toda la ropa. Que ella había guardado del tiempo aquel. Y ella dijo. Me voy. Cerró la puerta. Y se fue. Se fue. A la tardecita. O seas ya adulto. Llega. Gomi. ¿Dónde estás mi amor? Gomi. Ya llegué. Llegó tu cuchicuchi. Gomi. Y sale Jezreel. Quince años. Hola pa. Jezreel. Y mami. Te dejo esta carta. ¿Qué? Oseas abre la carta. Y lee. ¿Qué? Y lee. ¿Qué? Te dijo dónde fue. No. Se llevó todas sus cosas. Sí. Y no te dijo dónde fue. Solamente. Que no intentes buscarla. No la vas a encontrar. No. 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 Gomi, no. No, mi amor. No. No me hagas esto, por favor. No. Cuida a tus hermanas. Cuida a tus hermanas. Y corrió. Corrió. Gomi. 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 Gomer, amor mío. Vuelve. Vuelve a casa. Gomer. Un día. Dos días. Una semana. Dos semanas. Un año. En cada semana de oración. En cada culto. Gomi. Vuelve. Vuelve. Gomi. Un año. Dos años. Diez años. Veinte años. Nunca la dejó de amar. Nunca la dejó de amar. Ya tiene bastón el viejo. Es la tarde. Hay que cerrar la panadería. Bajó. La puerta. Puso el candado. Tomó su bastón. Dio la mirada que siempre daba. Cada tarde. Por si la encontraba. Miró a la izquierda. Miró a la derecha. Y él decía. Quizás hoy. Quizás hoy será. El día en que regrese. Quizás hoy podré. Su rostro. Acariciar. Y decirle que le amo. Como siempre. Y estaba a punto de cruzar la acera. Cuando un muchacho pasó en bicicleta. Buenas tardes. Don Oseas. Hola muchacho. ¿Cómo estás? Y don Oseas. Todavía esperando. Todavía esperando. Pero Don Oseas. Ya el invierno y el otoño de su vida están llegando. ¿Por qué no se compraba. Una mujer. Por lo menos para que le caliente los pies. Y o sea dice. Ay muchacho loco. Yo nunca podría hacer una cosa así. Yo tengo un solo amor. Y espero. Espero. Un día la voy a encontrar. Ah. De paso Don Oseas. ¿Sabía usted que esta tarde. Están rematando. Esclavos y prostitutas. En la plazuela. Vaya. Mire una. Consígase la mejor. La compra. Usted que tiene dinero. Y por lo menos para que lo cuide. En el otoño de su vida. No muchacho. No. Yo no necesito eso. Yo todavía tengo una esperanza. Yo sé que mi gomer. Va a volver. Bueno Don Oseas. Allá usted. Gracias por la información hijo. Que la pases bien. Hasta luego Don Oseas. Esta gente. Todavía no entiende. Que en la vida. Hay que amar. A una sola mujer. Cuando cruza la acera. El informe del muchacho. Le produce algo. Prostitutas. Esclavas. En la plazuela. Y él tiene una corazonada. Y en vez de ir para casa. Oseas va a la plazuela. La multitud de gente. Escuchando el remate. La multitud de gente. En la plataforma. Prostitutas. Esclavos. Y esclavas. ¿Quién da más por esta? Mil dólares por esta. Ahí va vendida. ¿Quién por esta? Miren. Esta está buena. Miren el cuerpo de guitarra que tiene. ¿Quién quiere? Yo. Va. Se remata esta. Cada tanto sacaban. A las más viejas. A las que ya parecen pasas arrugadas. Y cuando salían las más viejas. ¿Alguien quiere esta? Gritaban. Oye. Remátala. Sortéala. ¿De qué sirve eso? Dentro de esas más viejas. Arrugada y acabada. Agotada por el mundo que se la tragó. Estaba Gomer. Y el viejo va llegando. Y ve la multitud. Y se va metiendo. Y va mirando. Y cada tanto sacaban. A las más viejas. A las que ya no sirven. Y de repente. En un momento. Oseas que conoce. Agomer. De pies a cabeza. La detecta. Conoce su lunar. Las remataban desnudas. Y entonces ve el viejo. Gomi. 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 Cuando traen a la prostituta. Bueno. Esto es lo último que va quedando. ¿Alguien quiere? Sorteala. Esa no sirve para nada. Sorteo. Oye. Y nadie va a pagar. Un peso por esa mujer. Ella estaba así. Desnuda. Agachada. Con su piel arrugada. Desgastada por tanto pecado. Cargada. De dolor. De soledad. ¿Quién va a tener compasión de ella? Ahora es la burla de todos. Me van a rematar. Y merezco. 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 Merezco esto. Porque yo. Lo decidí. Cuando. De repente. Se escucha una voz. Un millón. Un millón de dólares. Por ella. La multitud se queda en silencio. ¿What? Y todas las miradas se dirigen al viejo con su bastón. Un millón. Dije un millón. ¿Quieren más? Dos millones. ¿Quieren más? Tres millones. La compro por todo lo que tengo. Y Gomer. Que estaba allí. Escucha eso. Levanta su mirada. Y ve a su viejo. Comí. 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 Y ella lo mira. No. No. Vengo a mí. Venga a mis brazos. Mi amor. La tomó. Se sacó su capa. La cubrió. La miró a los ojos. Secó sus lágrimas. La llenó de besos. Comí. Comí. Ella no habla. Ella se deja llevar. La multitud quedó en silencio. Y Oseas. Camina con ella. La lleva. Y dice la palabra de Dios. Que Oseas le canta su canción. Su maravillosa canción. La volveré a enamorar. La haré mi esposa. Le enseñaré. Los caminos por donde debe andar. Y nunca más. Volverá. A sus vales. La haré feliz. Y eso. Eso que acabas de ver. Es lo que Jehová. Quiere hacer contigo. Oseas. Ilustra. El amor maravilloso de Jehová. El amor. Manifestado en cuerdas humanas. En cuerdas de amor. Jehová es el gran buscador. Jehová es el gran llamador. Jehová es el que quiere sanar tu alma. Jehová es el que quiere darte una segunda oportunidad. Jehová fue capaz de hacerle un pedido. Oseas. Para ilustrar cómo es. La gracia. Si hay algo que hace que la gracia sea gracia. Es justamente esta. Que él tiene la paciencia. Para recibirte de nuevo. Para que vuelvas a casa. Para que seas su esposa. Para recibir las bendiciones que él ha preparado para ti. Para que tú seas feliz. Y para que su nombre sea glorificado. Él es un ejemplo. De lo que significa. Oseas. Jehová. Salva. Toda esta semana. Yo te estuve llamando en el nombre de Jehová. Jehová salió a buscarte. Carlitos. Humberto. Juanita. Verónica. Michael. Te estuvo llamando. Todo el tiempo llamando. Y tú le diste la espalda. Pues se acabó. Hoy te brinda una segunda oportunidad. Hoy tú puedes decirle al Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. No busques más. Ya me encontraste Señor. Haz que tu bendición llegue más rápido. Haz que tu milagro llegue más rápido. Él ha corrido a buscarte. Él ha salido a aclamar. A decir. Ahora. Corre hacia Él. Corre hacia Él. Tu bendición está muy cerca. Corre hacia Él. Dios hará milagros maravillosos. Y esos milagros ya los ha hecho durante esta semana. Ya hay 15 jóvenes que entregaron su vida. Pero hay otros más que lo harán. Él es el gran buscador. Está tocando la puerta de tu corazón. En este momento. Y con esta historia. Quiere decirte. Que te ama. Te amo. Las puertas están abiertas. Te amo. Mi amor. Lo he puesto a tus pies. Por eso el himno. Se titula. La ofrenda. De tu amor. Quiero presentarte a todos. Los que escucharon la voz. Quiero invitar. A todo este coro. Miren. Miren. Ellos son. Los que hoy entregarán su vida a Jesús. Ellos son. La victoria de Cristo hoy. Otros se bautizaron. Antes. Pero faltas tú. Faltas tú. Jehová te está llamando. Jehová te está pidiendo el corazón. Yo pregunto. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien más hoy? Que aunque no haya planificado tomar esta decisión. ¿Has sentido el llamado de su Dios? Yo te invito a tomar tu decisión. Vamos a cantar el himno. La ofrenda de tu amor. Y mientras cantamos el himno. Antes de que. Mis jóvenes. Este hermoso grupo. Pase a bautizarse. Queremos ver. El milagro de Dios. Hecho real. Queremos ver. El milagro de Dios. En tu corazón. Vamos a cantar suavemente. Y mientras cantamos. Si hay aquí un pecador arrepentido. Que ha entendido. Que Jehová lo ama. Y que es. Hoy la oportunidad. Te voy a invitar a tomar tu decisión. Tenemos túnicas suficientes. Para que tú tomes esta gran decisión. Y le digas a Jehová. No busques más. No busques más. Yo estoy aquí Señor. Te entrego mi corazón. Oye amigo mío. Oyes el llamado. Es la dulce voz. Del Espíritu Santo. Oyes que susurras. Con tierno quebranto. Porque es Jesucristo. Quien te está llamando. El te ve sediento. El te ve temblado. Jesucristo salve. De tus sufrimientos. Ven. Ven no tengas miedo. Hoy es tu día. Hoy es el gran día. No puedes quedarte allí. Súmate. Hoy es su llamado. Ven hoy es su encuentro. Con poder díselo. Decídete. Por Jesús. Vamos. ¿Hay alguien más? Decídete. Ven a recibir tu milagro. Por la cruz. Vamos. Pecador arrepentido. Esa es tu oportunidad. Hoy es la victoria. Quien seas. Levántate. Pega los brazos de Jesús. Él ha venido a buscarte. Este es el día de la victoria. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Hoy te bautizas. Hoy entregas tu vida. Hoy Jesús perdona tu pecado. Hoy viene la nueva oportunidad para ti. Hoy es el día de salvación. Hay gozo en el cielo. Por un pecador arrepentido. Hay gozo en el cielo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¿Hay alguien más? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Hay alguien más? No vuelvas a tu casa con esa carga. Entrégale tu vida. Es que pastor, yo no planifiqué bautizarme hoy. No planifiqué. Pero el Señor tiene todo preparado. Mira. Mira. Te está esperando. Te está esperando el Señor. Aquí está. Tenemos túnicas para aquel pecador que se arrepiente y desentregar el corazón. Tenemos suficiente ropa para ustedes. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Toma tu decisión. Tú sabes lo que esta iglesia predica. Tú sabes a quién sigue esta iglesia. Tú sabes cómo somos nosotros al adorar a Jehová. Has estudiado la palabra. Tus capellanes te han enseñado. Todo lo conoces. Ya sabes. Solamente te falta dar el paso de fe. Pregunto. Pregunto. ¿Vendrás? ¿Vendrás? Poderoso Dios. Que planificaste nuestra salvación. Jesús maravilloso. Que la ejecutaste en la cruz del Calvario. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Que obras y te mueves entre el pueblo. Tocando un corazón. Hay alguien que necesita ser salvado hoy. Espíritu Santo. Ilumina. Fortalece. Permite que ese corazón que está cerrado se abra. Toca. Aquel que tengas que salvar, Señor. Este es el momento en que tú. Tú actúas. Hay alguien más que va a venir, Señor. Tráelo. Tráelo porque. Tú. Le darás. Bendición. Y vida eterna. Muévete, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién más? Sí, Señor. Sí, mi Señor. Hay alguien más. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Ven con tus lágrimas. Ven, pero entrégale tu vida, Jesús. Entrégale tu vida al Señor. Pon en armonía tu corazón con el de Cristo. Miren, hermanos. El Señor está obrando. Gloria al Señor. Hoy es la fiesta de Jehová. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Gloria a Jesús. ¿Hay alguien más, mis hermanos? Gloria al Señor. El Dios de los cielos está obrando. Majestuoso. Poderoso. Tocando corazones. Acércate. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos al Señor. Poderoso Señor. Estás obrando. Estás tocando. Ellos han entendido que tú eres el Dios de Israel. El que los perdona. El que les dará la vida eterna. Pero tenían que dar el paso de fe. Permite, Señor, tu bendición en esta ceremonia. Y si hay alguien más que va a venir. Tráelo, Jesús. Tráelo, Señor. Para que formen parte de este ejército. Este ejército que te sirve. Que obedece a tus mandatos. Necesitamos más gente en este ejército. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay gozo en el cielo. Qué maravilloso. Gloria al Señor. Qué lindo. Qué lindo. Vamos a observar el bautismo, mis hermanos. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar. Poderoso Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por el milagro que has hecho en los corazones de estos jóvenes y adultos. Hoy están aquí en tu presencia. Para ser perdonados, justificados. Y los pastores, como ministros del Evangelio. Para el perdón de los pecados de estos jóvenes y adultos, para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Victoria para Cristo. Se me voy a dar igual para sentir tu paz. Confieso que sin ti no fue muy mal. Gloria al Señor. Mi corazón es lo tuyo, Señor. Mi alma no puede... Mi alma no puede... Gracias.